Hola amigos, hoy temática militar y muy importante, no la puedo retrasar más, no la puedo retrasar más porque esto que voy a decir es muy importante. A mí me ha llegado información, no solo a mí, a más gente, sobre todo los que se dedican a temática militar, pero a mí sí, también me ha llegado, qué casualidad. Parece, hasta donde se sabe, que hay una disputa seria por parte del ejército español contra el gobierno español. Parece ser, eh. Ayer ya hubo algunos youtubers dedicados a temática militar que esto lo dijeron ya sin ningún tipo de cortatizaje. Gente que habitualmente no dice las cosas, dice las cosas claras, pero en esas cosas no suelen entrar. Si lo dicen, porque tienen información. Eh, pero es que a mí también me ha llegado. Eh, no es que me haya llegado nada, ni me hayan mandado una carta, ni una invitación para ir a ninguna parte, ni nada. Me ha llegado y ya está. Eh, no, obviamente no voy a decir por dónde, ni quién, ni nada, ni nada. Pero sí que me ha llegado información de que, eh, vamos a ver. Los marroquíes por lo visto se están pasando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y esto está llevando muchas consecuencias. Una de ellas, que es la que más nos afecta a nosotros, es que ya que el gobierno de España no está haciendo absolutamente nada, nada, pero nada, nada, absolutamente nada. La gota que colmó el vaso fue unas declaraciones que hizo el ministro del interior en el congreso de los diputados, eh, pues totalmente en contra de España. Esto, eh, lo estaban viendo, pues, altos mandos y muchos oficiales del ejército español, de las fuerzas armadas de España. No le sentó en absoluto nada bien. Al contrario. El presidente del gobierno, eh, recibió, no estoy leyendo, eh, eh, recibió, eh, llamadas, llamadas serias, serias, muy serias, muy, muy serias. Eh, por parte de altos mandos, eh, de altos oficiales españoles. Para que rectificara. Para que el gobierno rectificara. Es decir, que al ministro de Asuntos le pedían directamente, así, eh, nos ha llegado a varias personas, yo creo que si me ha llegado a mí, ha llegado a un montón de gente más. Pues, le piden directamente que cese al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Defensa, y que reorganice y ponga orden en el gobierno. No se lo están diciendo, no se lo están diciendo, por favor. Se lo están ordenando. Bueno, el coronel Baños, por lo visto, eh, con sus avisos, pues, no iba desencaminado. Eh, el ejército español, las fuerzas armadas españolas, que se saben, conocen perfectamente qué tiene, qué, eh, con qué cuenta, eh, Marruecos, pues, igual como Marruecos ha hecho sus previsiones respecto a España, España también ha hecho sus, eh, eh, perspectivas respecto a Marruecos. Eh, la mayor parte de las fuerzas armadas es partidarias de dar un castigo fuerte a Marruecos. Y darlo ya. A eso es a lo que lleva las amenazas y a las tonterías. Se juega tanto, se juega tanto, que al final se lia. Pues bueno, el asunto, eh, ya está liado. Ya está liado. Encima, hay que sumarle que el gobierno está en una debilidad extrema, porque el gobierno de coalición socialista, comunista, charista, eh, apoyado por separatistas, pues, está en una debilidad extrema. No os extraña nada que se adelanten las elecciones, que pase algo en pocas semanas, en pocos días. Igual hoy, mañana, a la semana que viene. Porque nuestras fuerzas armadas están tremendamente disgustadas. Y están pidiendo al presidente del gobierno de España, que actúe ya. Que dé las órdenes ya. 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 Que no se demore más. Y estas dos personas que salgan fuera ya. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Pero el asunto está verdaderamente feo. 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 Vuelvo a repetirlo. Feo. Muy feo. Eh... ¿Qué dicen los altos mandos militares de España? Los altos oficiales. Los que mandan. Pues... que ya está bien de aguantar las chulerías y las trabatas de Marruecos. Somos más fuertes. Tenemos más tecnología. Y estamos apoyados por Europa. Por lo tanto, no hay que dudarlo y llamar. Hay que entrar y darles una lección. Así. Tal como suena. Tal como suena. Que ya está bien. Que ya está bien. Que ya está bien. Bueno. El asunto es más... más... más gordo porque... eh... yo ya he ido... yo ya iba avisando. He avisado en varias reacciones. Yo no tenía idea de esto. Yo ayer cuando... cuando... vi unas reacciones y... y... después me llegó a mí también... eh... el tema. Cuando yo... también es verdad que yo pedí que me pasaran información sobre eso. O que me la contrastaran. Que me dijeran... oye, ¿y eso dónde está? Pues... me vino la información. El asunto en España está más serio de que... de lo que la mayoría de las personas se imagina. Cada uno que lo vea como quiera. Yo no he llamado a nadie. Para no ponerle ningún compromiso. Y cuando digo a nadie... a ningún militar. A ningún oficial. A ningún suboficial. A nadie. No he llamado a nadie. A nadie. Ni le he dado los buenos días. Que se los doy todos los días. Ni los buenos días. No quiero saber nada. No quiero meter a ninguna persona en ningún compromiso. Porque... eh... yo lo que sí que tengo claro... Que si la información... que... están manejando... eh... los youtubers... más importantes... Dedicados a temática militar... eh... hace tiempo... hace un par de semanas... Que la intensidad ha avanzado. Ha subido. Y... ayer... ya uno... en concreto... uno... importante... pues... dijo muchas cosas. Eh... esta persona habitualmente dice mucho de otras cosas... pero en estos temas no suele entrar. Si entró... es porque tiene información... pero vamos... totalmente contrastada... y totalmente fiable. Así que... eh... parece ser que... el presidente del gobierno tiene muchos problemas... y muchos frentes abiertos. Porque lo que le está pidiendo la cúpula del ejército español... el GEMAT... Es que España... haga varias acciones militares... Sí, sí... tal como suena... varias acciones militares... de castigo contra marruecos. Quien se ponga adelante... eso va para los norteamericanos y para los ingleses. Que sepan que van a recibir igual. Van a recibir igual. Si a eso le sumamos el tremendo disgusto que tiene España y el ejército español... por la chulería de los... de los británicos... tanto va al cántaro de la fuente... ya lo digo muchas veces... que al final se acompre con lo que estáis haciendo en Gibraltar. Es ilegal. No podéis hacer lo que estáis haciendo. Igual os queráis sin Gibraltar. Igual os queráis sin submarinos. Igual os queráis sin los portaaviones. Aviso a navegantes. A los hijos de la Gran Bretaña. A los hijos de la Gran Bretaña. Bien. Hoy temática militar. Esto lo tenía que soltar porque esto es información de última hora. Salió anoche. Yo me enteré anoche. Pero... Pero después he ido cazando piezas... ¡Caramba! Resulta que los que... los que tienen contactos y los más fuertes youtubers de temática militar... los que tienen a grandes oficiales y a... personal especializado... lo decían pero de otra forma. Ese famoso puzzle de Sideral... como encajan las piezas, ¿verdad? Pues bueno, que sepáis... que puede pasar esto en cualquier momento. ¿Y pueden pasar más cosas? Pues quizás. Sí. ¿Pueden derrocar al gobierno? Quizás. No lo sé. No lo sé. Pero de la manera que se está hablando por Internet... pues eso. Así que no había más tiempo. De hecho, esta reacción va a salir hoy. Y voy a hablar de temática militar... que no tiene nada que ver... pero sí que tiene que ver. Bueno, vamos a hablar de temática militar. El fracaso de la intervención militar... que la coalición liderada por los Estados Unidos... inició hace 20 años contra los talibanes en Afganistán... ha devuelto a Europa... un viejo debate... el de la posibilidad de formar un ejército europeo. Una fuerza armada común... de todos los estados de la Unión... que otorgaría independencia... a la hora de abordar conflictos... fuera de las fronteras del viejo continente... y defender a Europa, obviamente. Como veis... España no está sola. Tiene a 27 países... a 27 países de la Unión Europea detrás. 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 Que le van a ayudar. En todo lo que necesite. En toda la logística que necesite... y si necesita ayuda sobre el terreno... la va a recibir. Rusia también está ahí... y China también está ahí. Así que lo guío que ha armado los Estados Unidos... a ver cómo sale de ahí. La retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán... ha resucitado el debate... sobre el ejército europeo. El ejército europeo. Países como Alemania, Francia, Italia, España... se han manifestado a favor de su creación. Otros países como Portugal o Hungría han estado tradicionalmente en contra... pero, pero, parece ser, parece ser que ya no están en contra. Parece ser que, sobre todo Portugal y Hungría, pues han cambiado de opinión. ¿Por qué? No lo sé, pero han cambiado de opinión. Han cambiado de opinión. Posiblemente porque no están ni en ninguna isla, ni en África, y están en Europa. El propio Josep Borrell, autorrepresentante de la Unión Europea, en materia de política exterior... volvió a abrir el debate sobre el tema hace unos días con una sola frase. Se abren comillas. Esto quiere decir que es textual. Ya quisiéramos ahora tener capacidad de actuar por nuestra cuenta... tener una fuerza militar capaz de movilizarse como los americanos movilizan a la suya. Se cierran comillas. Oye, más claro no lo puede decir el representante de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que es español. Pero si lo dice, él no está hablando por España, él está hablando por la... él es la voz de la Unión Europea. Pues más claro no lo puede decir. Hay países claramente a favor de formar una fuerza militar común y otros que se posicionan en contra y prefieren mantener sus acuerdos con la OTAN. Os recuerdo que al año que viene, en conmemoración de no sé qué fecha, creo que es cuando España entró en la OTAN, pues aquí en España se va a celebrar posiblemente la última reunión de la OTAN. porque la OTAN va a desaparecer. Yo hasta ayer, que no sabía un montón de cosas, decía que posiblemente sería la última reunión de la OTAN tal y como la conocemos. No, no. La OTAN, Europa ha decidido que la OTAN desaparezca. Se van a salir todos los países de la Unión Europea de la OTAN. Soy Tony Barce. ¿La Unión Europea está preparando la salida de la OTAN y la creación de un ejército europeo? ¿Qué dicen los tratados europeos sobre defensa común? El Tratado de Lisboa provee una política común de defensa de la Unión Europea. Artículo 42, apartado 2. Pues bueno. Clarísimo. Clarísimo. El Tratado de Lisboa prevé una política común de defensa de la Unión Europea. Ya que sepa, Marruecos especialmente, que si se le ocurre hacer cualquier tontería, pasarse un pelo más, pues no se va a enfrentar contra España y contra Argelia y contra Rusia. Se va a enfrentar contra toda la Unión Europea. Si España por sí sola ya es capaz de reducirla a pedazos, pues adiós, Marruecos. Se ha terminado la chulería. Esto le va a costar la corona al repasultán de Marruecos. Seguro. Según todos los especialistas. Sin embargo, el Tratado también establece claramente la prioridad de la política de defensa nacional, incluida la pertenencia a la OTAN o la neutralidad en la línea de Irlanda, Chipre, Malta, Australia, Finlandia y Suecia. Esto también se va a terminar. Según todos los expertos. Si quieres estar en la Unión Europea, vas a tener que colaborar en todo. En dinero, en esto, en aquello, en lo otro y sobre todo en soldados. No se van a matar los otros soldados por defender a Irlanda, Chipre, Malta, Austria, Finlandia y Suecia porque sean aquello o lo otro. O estás dentro o estás fuera. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Es verdad que Suecia toda la vida o Austria, no recuerdo cuál de los dos, Austria, creo que toda la vida ha sido independiente, toda la vida ha sido pacífica, pero aquí, como va, como está cambiando el mundo, no, amiguito, no. Nadie te va a defender. Vas a tener que poner a tus hombres y a tus mujeres, igual como ponemos el resto de los europeos, vas a tener que gastarte dinerito con un ejército que sea decente para tu país, para tu pequeño país. Lo mismo sirve para Chipre, para Malta, para Finlandia y para Suecia. No se van a matar los otros por defender a ti. Tú vas a tener que colaborar con él. Aquí ya se han terminado las medias tintas y las historias. El mundo, como he dicho muchas veces, está cambiando muy rápido y más que va a cambiar. Ejército Europeo. ¿Qué países lo apoyan y cómo podría funcionar? Además del Fondo Europeo de Defensa, el FED, se puso en marcha en junio de 2017 y fue la primera vez que el presupuesto de la Unión Europea se utilizó para cofinanciar la cooperación en defensa. Bueno, pues nada. Desde el 2017 ya se tiene claro de que Europa tiene pues un gran presupuesto militar para desarrollar el ejército europeo. Los diputados acordaron el 29 de abril de 2021 financiar el fondo con 7.900 euros, millones de euros, provenientes del presupuesto a largo plazo. Bueno, todas las cosas, todos los caminos empiezan con un primer paso. Si no vas a ese primer paso, no vas a ninguna parte. Pues este es el primer paso. El primer paso que sepamos. El fondo FED complementará las inversiones nacionales y proporcionará incentivos tanto prácticos como financieros para la investigación en colaboración al desarrollo conjunto y la adquisición de equipos y tecnología de defensa. Más claro hago, amigos. Lo que están haciendo Francia, Alemania, Italia y España, pues eso ya lo va a hacer aparte de que van a seguir haciéndolo respectivamente porque no van a ceder en nada de soberanía en temas militares, pero aparte Europa pues va a ayudar a financiar esas empresas. Otra cosa que quiero comentar que con estos reportajes que hice de los políticos españoles pues me llamó muchísima la atención los estúpidos que somos. ¿Cómo es posible que el presidente de Indra sea inglés? Por favor, que alguien me lo explique. ¿Va a ser posible algún militar o algún geopolítico o geostratera? Que alguien me lo explique. ¿Cómo ponemos en la industria más puntera en robótica y tecnología y en inteligencia artificial a un inglés de presidente de esa empresa? Que está puesto a dedo. Que no haya puesto debería de estar en la cárcel y cesado y en la cárcel. Y este tío en la cárcel. Porque este es un espía. Este es un espía. Este es un doble espía. Vamos a ver si yo soy capaz de detectar eso ¿Cómo es posible que los militares no lo hayan detectado? Que un inglés precisamente esté de presidente de Israel ¿Cuánta información habrá pasado ya al MS6? ¿Al MS6? Los servicios de inteligencia más famosos del Reino Unido. Aquí hay muchos más pero este es el más famoso porque sale en todas las películas de Jay Bond. ¿Cuánta información habrá pasado? Aunque el FED sigo aunque el FED es un avance no existe un ejército común y las decisiones en defensa quedan al final en manos de cada Estado miembro. Además el Consejo esto está entrecomillado adoptará por unanimidad a propuesta del autorrepresentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad o a iniciativa de un Estado miembro las decisiones relativas a la política común de seguridad y defensa añade el letrado el tratado de Lisboa. Cada vez son malos países de la Unión Europea que quieren que los Estados Unidos que quieren a los Estados Unidos fuera de Europa. y además que se lleve con ellos a la OTAN. Este debate no es nuevo aunque ahora ha vuelto a la actualidad por la constatación del paracaso en la intervención militar de Afganistán. Así que también es de sobra conocida la opinión de la mayoría de los Estados de la Unión Europea acerca de la formación de un ejército europeo. Claramente a favor se sitúan los Estados más europeístas con Francia y Alemania a la cabeza y España también Italia alineados en este sentido. precisamente estos países son las principales europeas las principales potencias europeas son los países más grandes más ricos que tienen los ejércitos más potentes que más comercio que más dinero tienen. si eso fuera poco alrededor de estos cuatro países se hará la transformación de la nueva Unión Europea. O se está dentro o se está fuera. Aquí no hay solución intermedia. La Unión Europea parece que ya ha llegado al límite de su paciencia con las políticas tan despóticas y miserables esto está entrecomillado que han soportado con la actitud de Estados Unidos. ¿Cómo está la Europa Dios mío? Todo indica que Europa no quiere saber nada de Estados Unidos. Es más cada vez son más dos países que han mostrado su deseo de abandonar la OTAN. En cambio este cambio es producto de las encuestas realizadas en todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Estas encuestas se llevan realizando desde hace años. Se realizan varias encuestas en todos los países hechas por la Unión Europea para ver qué piensan los ciudadanos europeos. pues este tipo de encuestas están en marcha desde que se fundó y el aumento de los desde que se fundó la Unión Europea y el aumento de los ciudadanos y también de los políticos es abrumador. El resultado de esas encuestas en todas la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos no quieren saber nada pero nada de la OTAN. Pero no se queda ahí. En la Unión Europea cada vez se les confía más de Estados Unidos. Por eso se ha ido a Marruecos. Por eso se está marchando de Europa progresivamente. porque no se van porque quieren se van porque Europa los está echando. Los soldados norteamericanos los soldados norteamericanos les dicen a sus oficiales que no se sienten seguros en Europa. Que no se fían de los europeos. Que les tienen miedo. pero los suboficiales norteamericanos también han notado que no son queridos. También los europeos se lo han hecho notar. Pero los oficiales norteamericanos que hay en Europa también se lo han hecho notar. no son queridos ni por la población ni por la clase política ni por la clase industrial ni por nadie. Dicen que la OTAN que fue creada por la defensa europea pero que esto no es así. Incluso dicen autorepresentantes de la Unión Europea la OTAN está siendo y ha sido utilizada sistemáticamente por Estados Unidos para arrastrar a los países de la Unión Europea a todo tipo de conflictos donde no les han hecho nada y donde la Unión Europea no tiene ningún tipo de interés y mucho menos invadir ningún país. Pues Estados Unidos aprovechando de la Segunda Guerra que creó la OTAN pero la creó para que la guerra se desenvolviese aquí. Estados Unidos creen que en Europa están tontos. No, no, los tontos son ellos. Los tontos son ellos. ¿Qué pasa? La Unión Europea desde hace muchos años es muy fuerte muy fuerte siempre ha sido muy fuerte ahora es más fuerte incluso que Estados Unidos a todos los niveles a todos los niveles el único que nos somos más fuertes es el armamento mundial pero esto también te arreglo lo vais a ver al final esto también tiene a ver pues Estados Europa se ha dado cuenta perfectísimamente esto obviamente es un comentario se ha dado cuenta perfectísimamente de que Estados Unidos pues ha llevado a a todos los países de la Unión Europea que están en la OTAN que son todos pues a la guerra a guerras que los europeos la población europea decían pero ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿qué se nos ha perdido ahí? ¿qué hacemos en Irán? ¿qué hacemos en en Afganistán? querían que fuésemos a luchar contra China incluso la población europea dice yo llevo tiempo diciendo ¿qué coño estamos haciendo vigilando las fronteras exteriores de Rusia? ¿qué coño estamos haciendo? pues bueno esto Europa parece que yo no soy el único que me he dado cuenta esto Europa lo está viendo desde hace mucho tiempo y muchos ciudadanos europeos también ¿qué hacen nuestros soldados nuestros aviones dando vueltas por ahí? gracias señor porque está Vladimir Putin y no nos han tumbado ningún avión ni nos han tumbado ni nos han destruido todos los carros de combate que hay por ahí y todas las rampas anti-micil yo siempre he puesto de ejemplo Polonia que yo no sé que se cree en lo que son que son los polacos los polacos no sabéis no sabéis leer no sabéis lo que firmasteis cuando entrasteis en la Unión Europea ¿qué queríais? ¿dinero solo? no hombre no 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 así no funciona así no funciona amigo así no funciona amiguetes amiguetes así no funciona muy mal muy mal muy mal lo estáis haciendo muy mal muy mal muy mal ¿qué queréis? ¿dinerito? no hombre no eso se ha terminado eso ya no eso ya no llegasteis tarde tuvisteis la mala suerte de llegar tarde eso ya no eso ya no pues vais a tener un problema muy serio el día que a Rusia se les hinchen los huevos y os manden una aliada de misiles o de tanques yo creo que van a ser prácticos y os van a lanzar dos misiles y os van a destruir Polonia ya toma por culo pero lo mismo creo que va a pasar con algunos países como Lituania y cosas de esas vosotros creéis os imagináis me prefiero a todos los españoles y a todos los hispanoamericanos que México tuviera estuviera lleno de rampas de misiles de todo tipo ruso ¿cómo creéis que reaccionaría Estados Unidos? me imagino que haría una fiesta tremenda ¿verdad que sí? pues eso es lo que está haciendo Europa y Estados Unidos a Rusia ¿vosotros cómo creéis que reaccionaría Estados Unidos si pusieran cuatro buques de chicha y nabo que os dijeran nada a patrullar pero bordeando las aguas territoriales de Norteamérica ¿cómo creéis que reaccionarían? con buques por supuesto de chicha y nabo pero armados hasta los dientes de misiles de todo tipo de misiles que puedan destruir fácilmente pues no una ciudad pero una ciudad pequeña sí ¿cómo que estarían contentos ¿verdad que sí? ¿os acordáis la que armaron? porque en Cuba Rusia desplegó ¿os acordáis? que casi casi que estalló la tercera guerra mundial pues eso justamente están haciendo con Rusia suerte que han pillado con un señor que es más inteligente que todos políticos norteamericanos juntos y todo el pentágono juntos me imagino que habrá un general norteamericano que estará avisando pero no le harán ni puto caso pero los norteamericanos a los europeos aún no nos han hecho mucho daño nos han derribado algunos drones y algunas cosas pero a los norteamericanos es rara la semana pero no lo dicen que no les tumban un par de aviones que no les joden un montón que no les que les desaparecen satélites ya en alguna ocasión algún buque norteamericano pero oye que cosas que casualidad esas cosas no aparecen en la televisión pues se ha ido seriamente tocado no hundido pero tocado muy tocado y avión que sobrevuela el espacio aéreo ruso va al suelo va al suelo va al suelo va al suelo y están jugando un juego muy peligroso rusia por si sola puede con toda europa y con estados unidos se han aliado china y y formalmente formalmente igual como 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 estados unidos inglaterra y australia han firmado un tratado pues china y rusia también han firmado otro tratado pues ahora ya tenemos el lío armado ya estados unidos ya se ha encargado de desestabilizar todo el mediterráneo todo el mediterráneo la ribera sur y la ribera del norte se ha encargado de que marruecos en estos momentos tenga misiles de un montón de sitios de españa por supuesto pero de francia también de portugal también de italia también de alemania también de un montón de países apuntando a rabat y a todas las partes eso ya lo tienen cierto si no lo sabían ya algo y los informo yo creéis que que España está sola creéis que España está sola en serio burros sois España por si sola ya solo saben perfectamente los norteamericanos pero no no ellos lo han dicho no 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 lo han dicho no lo han dicho ellos tenían que vender material firmar el tratado y construir la base ahí para intentar robar todo lo que pueda en España y como van a transportar eso por el tremendo cable submarino que va que está haciendo con los ingleses porque ese cable submarino pues a lo mejor tendrá un diámetro de 3 o 4 metros por lo tanto por ahí puede pasar todas las tierras raras que te den la gana petróleo gas y todo lo que te dé la gana todo lo que puedan saquear lo van a intentar hacer pero España no lo va a permitir si hay que echar 2 o 3 banks a la macrobase se echarán ya lo dije yo una vez pero es que a mi lo que me sorprende es que ya no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo gente que hasta el momento decía cosas pero no lo decía claramente algo ha cambiado radicalmente en España y está cambiando en estos momentos en España para que esta gente haya cambiado radicalmente su discurso o la manera de decirlo bien sigo leyendo estos países opinan que la dependencia de la OTAN y de Estados Unidos en materia de defensa hace que la Unión Europea sea dependiente de los intereses de Washington y no permita una independencia para perseguir las estrategias propicias de los europeos en materia de política exterior en casos de conflicto o posibles misiones de paz o emergencia pues esa es la pura realidad por eso Estados Unidos se está marchando de Europa no porque quieren porque los están echando porque los están echando por eso se están retirando de Europa no porque quieran porque Europa los está echando ¿qué creéis? que lo que está pasando en el Reino Unido que no tienen comida no tienen esto no tienen otras cosas no se querían salir de la OTAN de la Unión Europea el Brexit pues ahí lo tenéis el Brexit aparte ofendisteis a Francia pues ala pues a tomar por culo aparte os estáis metiendo con España que es quien produce las frutas y verduras os habéis quedado sin camiones no hay camiones no hay comeros pero es que nos llega la fruta ayer vi unas imágenes de una televisión que me dejó estupefacto como los supermercados están más vacíos que en Venezuela pues habéis puesto fotos tenéis tremendo problema ¿verdad que sí? tremendo problema porque petróleo tenéis pero mirad hay un había un gran cantautor Alberto Cortés que decía no sé si era así más o menos Juan Palomo buscando agua encontró petróleo pero se murió de sed pues eso es lo que os está pasando a vosotros queridos hijos de la Gran Bretaña coned petróleo y bebed petróleo ¿no? la gente pues es cuestión de tiempo de que los hijos de la Gran Bretaña pues empiecen con movilizaciones y con historias porque resulta que están acostumbrados a vivir de lujo y el lujo se les ha terminado ¿por qué? pues porque Europa pues no les manda ni verduras ni carne ni nada sin eso la Gran Bretaña se muere de hambre eso sí tienen petróleo pues que coman y beban petróleo ¿no? ese es el precio que tenéis que pagar por ser lo que habéis sido siempre unos traidores y unos aprovechados nosotros no tenemos petróleo pero comida nos sobra verduras nos sobran y vosotros ¿que os creéis que sois aún un imperio? no sois nada no sois nada 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 sin ir más lejos Francia tremendamente más importante que vosotros y más poderosa que vosotros no sois nada ¿qué nos va a traer? ¿la comida los norteamericanos y los australianos? pues os va a salir baratísimo pues bueno sigo el presidente francés Emmanuel Macron apoyó en el 2017 la idea de un proyecto militar europeo conjunto con la canciller alemana Angela Merkel reconoció por su parte que deberíamos trabajar en la visión de algún día establecer un ejército europeo adecuado en su discurso en el parlamento europeo en noviembre de 2018 pero esto se lleva hablando desde el principio de los tiempos de la unión europea yo recuerdo cuando España entró a la unión europea ya se hablaba de eso pero hay un problema muy serio que los países que formamos que entramos y formamos parte de la unión europea hemos tenido muchísima soberanía ya no podemos ceder más soberanía por eso no tenemos un ejército porque si tenemos un ejército ya no sería España ya no sería Francia ya no sería Alemania ya no sería esto ya no sería aquello sería la unión federal de estados europeos ¿qué pasa? que eso para un país de chicha y nabo como Estados Unidos que tiene 215 años de historia que tres cuartos de su país es robado a México que el politicucho que tienen la mierdecilla que tienen que es de raíz española sus abuelos vivían aquí en un pueblo de España es decir que sus padres nacieron en España y se fueron a vivir a México sí estoy hablando de Obrador pues este se cree que es indio y bueno pues eso ya es pero no sé si se ha dado cuenta de que en su frontera tiene una muralla a mí para mí no la han hecho la han hecho para ti idiota pero en fin el presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció hace unos días que presionaría en Europa para la creación de una edad militar de emergencias la UNO parecida a la que disfrutamos en España pero a nivel europeo precisamente pensaba pensaba para mediar en conflictos internacionales como de analizar ¡ay señor! pues sí tenemos a este burro de presidente de España es lo único la única cosa buena quito zapatero bueno hablando de la UNE la UNE a mí me parece de maravilla me parece fantástico que esté controlada por los militares porque es de la única manera que funcione perfectísimamente como está funcionada pero la UNE no debería de estar pagada por el ministerio del interior o de protección civil donde esté protección civil porque esto es protección civil por ejemplo o los buques de la armada y cosas de estas no deberían de estar pagados por el ministerio de industria porque eso es una industria pero controlada por los militares obviamente porque si ahí meten mano los políticos se ha terminado la industria bueno ese racionamiento no es mío yo no soy tan maravillosamente listo este planteamiento es de personas muy inteligentes pero muy inteligentes yo estaba esperando que saliera algún momento una de esas cosas para meter lo que dicen esas personas también inteligentes dicen que una manera de que nuestras empresas armadas tengan muchísimo más presupuesto es que la UNE la pague vaya a cargo de los presupuestos del ministerio que sea del interior que me imagino que será el que tiene protección civil y cosas de estas y la policía y cosas de estas pero por supuesto al mando de militares y por militares pero que lo pague los presupuestos del ministerio del interior en cuanto a la construcción de buques para la armada y todas las otras cosas pues oye es una industria pues en el ministerio de industria en que se gasta el dinero el ministerio de industria pues ahí pero con todos los militares por supuesto sigo la creación de una fuerza común especialmente enfocada a las emergencias podría ser el germen de un futuro ejército europeo más ambicioso pero el asunto no va por ahí el asunto no va por ahí los europeos europa es un país es un continente viejo viejo es el más viejo del mundo de aquí ha llegado la civilización de aquí ha salido la civilización occidental de aquí de europa pues yo siempre digo que en europa todas las cosas van más despacio a veces van muy deprisa cuando apretan el acelerador son los que más deprisa van pero por normal estos países viejos van muy despacio muy despacio muy despacio porque tienen mucha historia ahí hay detrás hay mucho hay mucha sabiduría se sabe tanto que nadie se así que van con muchísimo cuidado por eso nada es lo que parece en europa lo he dicho muchas veces pues bueno europa esto lleva estudiándolo desde el principio desde el principio cuando se completó el circulito se dijeron ya está lo que faltaba ya está lo que faltaba grecia la cuna de la civilización portugal y españa sin esos países no es posible que la unión europea sea europa una europa seria y ahí se cerró el circulito ya no ha habido más estrellas las tres últimas estrellas que se pusieron fue la de grecia la de portugal y la de españa creo que son 15 estrellas hay 27 países pues bueno ahí se decidió que se cerraba el número de estrellas entrara que ya estaba decidido desde antes estaba estaba reservado ya a esa estrella pero los otros países aunque no tengan estrellas son europeos iguales ¿qué países europeos están en contra? tradicionalmente los países que han estado en contra de la creación de un ejército europeo han sido los más proclives a mantener el predominio de la OTAN en esta área de defensa como Hungría o Portugal hay más países Hungría no pinta nada en Europa Portugal sí pero Hungría no pinta nada en Europa Portugal ¿quién lo ha metido en eso? pues igual está algo desfasado porque Portugal sí que está por la labor de un de un de un ejército europeo lo que no quiere es perder soberanía como todos pero esto ya está solucionado también Hungría no pinta absolutamente nada Hungría es un país de la órbita que perteneció a la antigua Unión Soviética igual como Polonia igual como otros países que son por lo que yo digo lo digo con la frase es que está hecha no es mía eh los judíos conversor pues no hay nada peor que un judío conversor pues Hungría pues nada pues Hungría pues se pasará como Estados Unidos como Reino Unido aquí no van a haber medias cintas o estás o no estás y como yo digo eso sí que es mío fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío hace muchísimo frío sigo pero tal vez los últimos acontecimientos en Afganistán puedan hacerlas cambiar de idea si no lo han hecho ya lo han hecho lo han hecho las posibilidades reales de comenzar a crear un ejército europeo común además de las supuestas futuras funciones dependerá de la voluntad política de los Estados miembros en el Parlamento Europeo vosotros creéis vosotros creéis que el venezolano esto que Leopoldito tiene puñetera idea de esto ¿tiene alguna idea de esto? pues bien Ayuso no sé a qué esperas sigo ¿cuál es la actitud de España? ¿el ejército europeo? ¿un ejército europeo? pues bien les voy a decir ¿qué piensa España? pues según las impuestas un 71% apoya su federación y que el ejército español se integre en su seno un 71% es mucho pero eso lo dicen las encuestas que dicen que un 70% en 14 de las 17 comunidades autónomas dicen esto una mayoría aplastante hasta un 71,3 de los españoles respaldaría la constitución de un ejército europeo en el cual estuvieran integrados los militares de nuestras fuerzas armadas se trata uno de los proyectos sobre los que el debate a nivel comunitario se ha incrementado de forma notable en los últimos meses y más que se va a incrementar porque se está creando hace unas semanas el gobierno francés animaba hace tres semanas exactamente si queréis que concrete más hace tres semanas el gobierno francés animaba a los estados europeos a olvidarse directamente de la OTAN y de Washington en este terreno más claro no lo puede decir la primera potencia europea si no lo habéis oído os lo repito hace tres semanas el gobierno francés animaba a los estados europeos a olvidarse directamente de la OTAN y de Washington como veis no es España la que estamos viendo el cotarro España es la que más ha levantado la voz pero que me lo ha dicho más claro sin cortar es que yo siempre digo lo mismo Francia no es España y a Francia la humillaron y Francia eso no lo va a perjudar nunca jamás porque ¿quién la humilló? el país que Francia ayudó a crear Estados Unidos y Inglaterra que viven y viajan gracias al túnel que hicieron los franceses y sobre todo la iniciativa francesa que une las islas que son pequeñitas las islas con Europa pues ahí depende de Francia que se abra o que se cierra ese túnel los ingleses ahí en lo que quieren es tener el túnel abierto de par en par para que los camiones pasen cargados de comida y de todo lo que necesiten pero Francia lo puede cerrar en el momento que quiera no es lo mismo que pase un camión que el que lleve un barco cargado de camiones ni parecido la mercancía se encarece por 20 y ahora cuando empiecen a pagar aranceles que eso van a empezar a hacerlo a partir de ya porque ya no solo no solo hay Francia también ha entrado España y Alemania así que vosotros ir jugando que os va a costar la cesta de la compra se os ha terminado de venir a a ir a por todo el mundo a veranear por ahí cosas de estas se os ha terminado que os alimenten los australianos y los norteamericanos que también van a tener problemas y serios hace tres semanas el gobierno francés animaba a los estados europeos a olvidarse directamente de la OTAN y de Washington en ese terreno textualmente no podemos seguir contando con Estados Unidos para garantizar nuestra posición estratégica es que que traicionen a España es una cosa porque tenemos unos gobiernos que valen una mierda pero que traicionen a Francia que tienen gobiernos serios y presidentes fuertes no tienen monarquía aquí si tuviéramos un rey fuerte pues pegaría un puñetazo sobre la mesa echaría al gobierno a tomar viento en popa por culo y nada y pondría otro gobierno disolvería las cortes y pondría otras personas así de claro a ser posible tecnócratas tecnócratas que quiere decir personas que saben y entienden que es lo que están haciendo pero el rey no se entera como un buen borbón no se entera por lo visto va a tener que venir su padre a arreglarlo y si se entera lo disimula muy bien yo no tengo nada contra el rey pero pan pan y el vino vino así es como actúa un país serio no como España sigo a la luz de los datos arrojados todas las encuestas una amplia mayoría en nuestro país vería con buenos ojos la creación del ejército europeo nada la por ejemplo Murcia es la autonomía que más partidarios 81% Valencia y Aragón con un 80,5% Castilla-La Mancha 79% los catalanes un 79% y así sin parar precisamente Cantabria el 5,7% el 1,4% en Cantabria quizás es porque el banco de Santander está ubicado en Cantabria Santander es la capital de Cantabria y la dueña de ese banco que tiene tanto dinero que esté educada en Londres y iba en Londres permanentemente y solo venga a España a rascarse el clitoris digo yo en todas las regiones más de 52 de los ciudadanos son favorables es decir que España lo tiene muy claro la idea de que Europa dé un paso adelante en el terreno militar lo expresaba también recientemente la presidenta todo esto es muy reciente es de este mes de la semana pasada como mucho de la otra muy reciente por eso no me puedo esperar más la idea de que Europa dé un paso adelante en el terreno militar lo expresaba también recientemente la presidenta de la Comunión Europea y el ministro de Defensa alemana Ursula von der Leyen en el debate sobre el Estado de la Unión necesitamos la Unión Europea de la Defensa más claro no lo puede decir la presidenta de la Unión Europea que fue ministra de Defensa de Alemania la jefa del Ejecutivo comunitario respondía así a la crisis generada tras la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán la provocación de Marruecos hacia España hacia un Estado miembro de la Unión Europea que puso en evidencia tanto la falta de capacidad de respuesta europea como las carencias para actuar de forma coordinada resulta que los jóvenes también en un 79,9% está por la labor es decir toda Europa está por la labor de esto se va a hacer ya 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 posiblemente al año que viene esté hecha o al final de hecho de hecho está pero falta presentarla en sociedad ya digo que primero será un paso para hacer el camino primero empiezas con un paso y después vienen muchos más pues primero se va a hacer una fuerza de 5.000 efectivos que estarán cedidos por parte de los países de la Unión Europea país que no colabore por fuera Alanistán ha puesto en evidencia nuestras diferencias tenemos que establecer nuevas herramientas militares aseguró el ministro exterior de asuntos exteriores me imagino que este o el sí no es que no lo sé porque no tengo ni idea porque yo sigo muy poco el gobierno ha sido el gobierno de España si no queremos responder de los otros si no queremos depender de los otros tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades tenemos los ejércitos tenemos los recursos el problema es tener la coordinación y la voluntad de movilizarlos pues oye pues muy bien el ministro habló muy bien si es español oye pues muy bien muy bien pero si os fijáis nadie quiere a un norteamericano nadie quiere a la OTAN la presidenta del gobierno Pedro Sánchez le ha informado a la OTAN del acuerdo que ha alcanzado con Italia para impulsar esa integración de las fuerzas armadas con los otros países comunitarios bueno este tío es que no se entera la OTAN va a desaparecer lo están diciendo los alemanes de los latentes se mandan más que tal porque tú perdito Falconetti tú no pintas nada en Europa si no se ha hecho ya es porque estás tú en el gobierno pasado viernes 8 de octubre el líder del ejecutivo recibió en Moncloa al secretario general de la OTAN bueno nada que Europa necesita una autonomía estratégica y hasta aquí pero la Unión Europea ya ha encontrado la solución para que los países miembros no tengan que tener soberanía que ese es el problema ese es el gran problema donde todos se han estado rompiendo la cabeza y no sé cómo contarlo si contar lo que sé o contar lo que dice bueno voy a contar lo que sé Francia y España desde hace años tienen firmado un contrato un contrato un tratado militar de ayuda mutua es decir si Francia tiene problemas con cualquier país véase Inglaterra Inglaterra pues España va a ayudar con todo lo que tenga dinero logística incluso material y hombre afán si España tiene problemas con Marruecos ya sé Marruecos pues Francia va a ayudar a España con todo lo que tenga logística arma material y si hace falta el ejército esa es la fórmula esa es la fórmula que ha copiado la Unión Europea la Unión Europea ya ha encontrado la solución para que los países miembros no tengan que ceder más soberanía la fórmula es muy simple y muy efectiva ¿cómo se crea un ejército europeo sin ceder soberanía? primero se firman tratados y eso lo han copiado eso la idea les vino por el tratado que tiene tan fuerte tan bien hecho Francia y España hay que recordar que los borbones son franceses que la dinastía que reina en España es viene de Francia que siempre hemos estado luchando históricamente sí pero desde que están los borbones no y desde eso hace ya muchos siglos más que todos los países que tienen 200 250 300 años ¿vale? pues esto está más atado y atado y reatado pues ahí se han basado los genios de la Unión Europea para encontrar la solución pues es muy simple y lo vais a ver se firman tratados de alianza entre uno o varios países hay varios que dicen que lo mismo que ha hecho España o Francia y España pues que lo haga por ejemplo Italia y Alemania y después Alemania que lo haga con Francia y España con Italia y así pues bueno lo voy a leer que lo vais a entender mejor se firman tratados de alianza entre uno o varios países los países que no firmen ese tratado actúan como notarios pero eso no quiere decir que no lo tengan que firmar actúan como notarios o como testigos para que ninguno se eche atrás empiezo parámetro primero se firman tratados de alianza entre uno o varios países los países que no firmen ese tratado actúan como notarios o testigos sobre ese pacto quien lo incumpla es expulsado inmediatamente de la Unión Europea segundo se repite exactamente el mismo proceso entre todos los miembros tercero se entrecruzan esos tratados y se reitera y se reitera no está cediendo nada de soberanía nada nada ¿qué pasa? que cuando toda esa maraña de tratados todo junto pues esa tremenda bola de tratados pues cuando tú ataques a un país europeo todos los países de la Unión Europea van a tener que ayudar a ese país por cojones quien no lo firme fuera así va así va a ser la nueva Europa y eso va a empezar a caminar ya está caminando ya pero oficialmente la presentación va a ser la año que viene precisamente justamente cuando se haga más o menos la reunión de la OTAN aquí en España la celebración me imagino que va a ser preciosa cuando Europa le comunique a los Estados Unidos que mejor que se vaya a llenar su casa y que dejan a los europeos tranquilos ya de nuevo que se vayan ellos sus armas y que se lleven detrás a sus bases a sus bases no porque sus bases pertenecen a cada país conclusión la Unión Europea ha trazado una maraña de tratados que sin ceder nada de soberanía se crea el ejército europeo y Europa pasaría a ser directamente la tercera potencia mundial la tercera potencia mundial o la cuarta potencia mundial ejemplo ya lo he dicho antes aquí sale España y Francia firman un tratado de ayuda militar donde Francia es atacada o ataca a cualquier país España tiene que revolver junto con Francia con toda su fuerza ya está y al revés pues así esto se va pues así esto se va clonando entre otros países y estos con los otros al final todos están entrelazados y todos tienen que participar y aquí tenemos el ejército de la es que es más simple es más simple pues ha costado un montón de llegar a esa conclusión será entonces cuando España muestra al mundo su poder nuclear ¿será entonces cuando España muestra al mundo su poder nuclear? la respuesta de los expertos es un rotundo sí es sí un rotundo sí pues mirad no es ningún secreto porque eso lo saben todos los países del mundo Estados Unidos lo sabe perfectísimamente Francia lo sabe perfectísimamente Europa lo sabe perfectísimamente de que España tiene armas nucleares pero yo ya lo he repetido en varias ocasiones lo he repetido en varias ocasiones que Jimmy Carter presidente de Estados Unidos de la época pues le mandó le ordenó es que se comportó así como cerdos como dictadores los norteamericanos así le mandó le ordenó a España que firmara el tratado de no proliferación de armas Jimmy Carter o era imbécil o o alguien no le dijo que España tenía un montón de armas nucleares y España firmó ese tratado porque se lo mandó el emperador y firmó ese tratado de no proliferación de armas nucleares cuando España tiene polvorines inmensos llenos de armas nucleares de todo tipo y calibre eso lo sabe perfectísimamente Francia porque Francia ayudó a España Francia también se llevó una sorpresa porque Francia fue la más interesada de que España tuviese armas nucleares para tener para tener el flanco sur perfectamente protegido mientras Francia se ocupaba del flanco norte de los ingleses o de lo que viniese por arriba España que se ocupara de lo que viniese por abajo Marruecos por ejemplo Argelia por ejemplo Túnez por ejemplo de lo que viniese por abajo de lo que viniese por el Atlántico se ocupaban los dos países Amigos cuando los franceses se dieron cuenta descubrieron de que España ya tenía un montón de armas atómicas y de hidrógeno las famosas bombas H pero siguieron construyendo de hecho España no ha parado de construir de construir armas nucleares tiene un arsenal impresionante ¿Qué necesita Europa? Europa necesita perentoriamente porque al irse los hijos de la Gran Bretaña pues solo hay un país que tiene armas nucleares que es Francia pero todo el mundo sabe que hay otro país que posee un arsenal igual o superior porque España nunca dice lo que tiene que Francia por lo tanto Europa necesita que para estar bien bien necesita dos países que tengan que sean dos países atómicos nucleares con capacidad nuclear pues entonces España pues será el momento en que saque todos ya lo dicen ya todos los youtubers que se dedican a temática militar que posiblemente ya los S80 los cuatro primero no pero los últimos dos seguro que van a salir ya con atómicos en principio no iban a salir atómicos con energía nuclear pero ya que Estados Unidos ha sido tan generoso con Australia que se ha emitido en un berenjenal de mucho cuidado pues España ya va a sacar los dos o tres últimos S80 no con energía esta tan maravillosa que ha inventado España o que ha perfeccionado España sino con energía nuclear se sabía ya que los S80 S90 los submarinos S90 que van a ser mucho más grandes mucho más pesados por lo tanto pueden llevar mucho más armas misiles más fuertes y muchas más cosas pues eso se sabe directamente que van a ser submarinos atómicos y van a llevar van a ir cargadísimos de armas atómicas entre su arsenal obviamente no va a ser todo atómico lo que lleve pero que van a llevar torpedos y misiles atómicos se sabía que las fragatas F-110 por lo menos las dos primeras pues posiblemente irían con otro tipo de combustible parece ser que las S S-110 también vayan a ir propulsadas con energía nuclear eso es lo que dicen todos pero si no son las F-110 las F-120 todas van a ir con energía nuclear y todas van a llevar armamento nuclear se sabe ya porque lo están diciendo los que están en temática militar muchos ya lo están diciendo ya por no decir todos que los S-80 y nuestros buques de guerra van a ir cargados con armamento nuclear vayan con energía nuclear o no ¿por qué han tomado esa decisión España? pues simplemente por lo que se están pasando en Gibraltar los ingleses y por lo que se ha pasado Estados Unidos con lo que están haciendo con Australia 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 iba a comprarle una burrada de submarinos a Francia pero llegaron los norteamericanos y le digo oye no le compres nada a Francia que nosotros te los vamos a vender más baratos y aparte te vamos a hacer 10 submarinos con energía nuclear vais a ver inmediatamente como reaccionó como reaccionó China pues bailando y jotas y cantando una fiesta ¡uh! que alegría tuvieron los los chinos de sentirse amenazados nuclearmente pues inmediatamente han hecho unas maniobras que no se habían visto en esa zona nunca estamos hablando de las flotas China y Rusia vais a ver cuantos buques de guerra y de toda clase se van a hundir a partir de ahora en esa zona del mundo fijaos en lo que os digo ¿eh? ¿cuántos buques sean de transporte de mercancías como de guerra se hunden se estropean y se hunden ¿cuántos submarinos se hunden? oye que se han estropeado que se les ha salido el tapón y ha entrado agua y se ha hundido el submarino vais a ver los nucleares lo más cerquitos se hundirán lo más cerquita posible de Australia vais a ver que pronto empiezan a hundirse submarinos y a desaparecer submarinos y buques de guerra a eso estamos jugando y aquí pues el ejército español ha perdido la paciencia ya 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 ha perdido la paciencia con marrecos y también por qué no decirlo con con el reino con los hijos de la gran bretaña ya le han encantado las 40 al gobierno las 40 al gobierno o se pone en su sitio o lo hablemos en general así de claro más claro no se puede decir o al rey se espabila o le vuela la corona no será porque no lo he avisado pues esto es lo que está pasando a día de hoy y por eso esta reacción va a salir hoy 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 martes va a salir hoy martes que no estaba prevista voy a quitar la que estaba prevista que no me acuerdo de qué es y va a salir esta por esto que estoy diciendo ahora porque no es ninguna broma es decir el ejército español está callado es decir los oficiales que están en servicio no pueden abrir la boca pues coño si le han abierto la boca al presidente del gobierno los máximos responsables de nuestras fuerzas armadas algo muy gordo está pasando en España algo muy gordo está pasando en España algo muy gordo está pasando en España y algo muy gordo está pasando en Europa pero es que vienen avisándolo los geopolíticos y los geostrategas el mundo va a cambiar muy rápidamente pues bien aquí en España está cambiando y en Europa también pues habla ¿qué quiere el ejército español? castigar duramente a Marruecos que se les pase la tontería porque han mentido los norteamericanos y los ingleses a estos vendiéndoles cuatro tanques de chiste de nabo que vamos a ver para que os se hagan una idea estos esta gente los abrans estos que os han vendido para alcanzar a un vamos a ver un un leopardo español español a cierta a un blindado de estos un carro de combate que os han vendido los norteamericanos a 10 kilómetros de distancia os hace blanco para que un tanque de vosotros le haga blanco que no le va a hacer nada por el tipo de blindaje tan moderno que llevan los blindados españoles los blindados españoles se va a tener que acercar por lo menos a menos de 3.000 metros de 3 kilómetros para ese tiempo el carro de combate español ha tenido tiempo más que suficiente para tirarle todos los proyectiles y todas las bombas que lleva ese tanque que no son pocas y regresar media vuelta y regresar y cargar ¿dónde vais vosotros con F-16 contra los Eurofighters Typhoon que tiene España dicen Salta pero no os dais cuenta parece mentira que os han vendido chatarra por Dios por Dios pues nada amigos a nosotros en Marruecos nos importa un huevo esa es la realidad cuando queramos pues ya a tomar por culo y nada a mi lo que me preocupa es que coño está pasando en España en estos momentos ya está los militares han hartado ya esa es la historia eso es lo que a mi me ha llegado eso es lo que ayer estaban hablando los youtubers que se dedican a temática militar como veis no os digo la tontería como veis no os digo la tontería ¿será por eso que el PSOE y Podemos estén a la greña se estén peleando? ¿será por eso? ¿será por eso? ¿será por eso? no será porque no estamos avisando muchos 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 desde hace tiempo no será porque no estamos avisando pues amigos gracias a todos por vuestra atención un saludo muy fuerte desde Valencia España soy Tony Garcés os deseo a todos que tengáis muchísima salud que paséis una buena noche aunque después de esto buena noche nada porque me imagino que todos os vais a tirar a internet a ver qué pasa porque vais a encontrar poca información porque aquí canales donde se hable tan claro como hablo yo hay pocos por decir ninguno a mí lo que me llamó mucho la atención es que gente muy recatada ayer que tratan sobre temática militar desde hace menos de una semana desde el jueves hacia acá que están saliendo reacciones muy fuertes muy fuertes y ayer ya pregunté directamente oye esto qué esto me ha llegado de tal sitio ostras 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 pues nada hasta ahí pues eso que paséis una buena noche que no la vais a pasar a lo mejor muchos estáis con dos altos de alegría y nada que Dios os bendiga que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga un abrazo desde Valencia España y que somos 89 a luego ahora he encontrado el botoncito aboneo aboneo